Aquí en el Hotel del Sur se está desarrollando una liga de tenis, una actividad deportiva que busca fomentar este deporte en nuestro cantón. Aquí estamos viendo imágenes de nuestro compañero Kevin Serrano de uno de los partidos que se está tramitando en la cancha ubicada aquí en Daniel Flores. Un torneo que arrancó hace 15 días y que se va a extender hasta más o menos mediados de junio y que reiteramos tiene como objetivo principal fomentar el deporte en nuestro cantón y que más personas conozcan sobre tenis y que más personas se incluyan dentro del mundo del tenis. Vamos a escuchar a Emanuel Esquivel, uno de los impulsores de esta actividad deportiva, de esta liga de tenis que se está desarrollando aquí en Pérez Celedón. Ahorita estamos aquí organizando en el Hotel del Sur una liga de tenis estilo fútbol, que se van sumando puntos entre rivales, cada partido suman tres puntos. Es muy bonito porque es lo que ayuda mucho a fomentar el tenis en Pérez Celedón, ahorita vemos 38 jugadores participando en la liga, venimos empezando hace aproximadamente 15 días, entonces eso ayuda mucho a crecer el tenis aquí en Pérez Celedón. Eso nace entre un amigo que se llama Marlon y mi persona, que somos bastantes fiebres para jugar y nos gusta mucho jugar torneos y participar, entonces un día conversando tuvimos la idea de hacer una liga, conversamos con los jugadores de aquí de la zona y en realidad casi que todos se apuntaron, entonces de ahí está saliendo súper bien por dicha, está saliendo bastante bonito. Para fomentar el tenis en Pérez Celedón, un deporte que tal vez hasta hay mucha gente que practica en Pérez y que no sabe que se hacen este tipo de cosas, entonces la idea es que mucha gente que no conoce que se hacen ese tipo de eventos aquí en el Hotel del Sur, que empiecen a participar un poquito más y que se metan en la próxima temporada que hagamos. En este torneo están participando más de 30 atletas, 30 competidores que están luchando por las mejores posiciones dentro de esta liga de tenis que se desarrolla aquí en nuestro cantón, en dos canchas que están ubicadas aquí en el Hotel del Sur y que también sirve para mandar ese mensaje para que las personas se metan dentro de este mundo del tenis, conozcan más de este deporte y también por supuesto lo comiencen a practicar. Invitar a la gente, que se acerque, la gente nueva, tenemos lecciones para personas que están empezando, que nunca han tocado una raqueta, entonces que se animen a venir acá, que se animen a practicar este deporte que es muy accesible para todos en realidad. Básicamente personas entre 1 y 99 años, aquí no hay límites de edad, no hay límites de condición, empezamos a trabajar con gente desde que no sepa nada, hasta que ya hayan desarrollado un poco más su tenis, pero no hay limitaciones, no hay excepciones para ninguna persona. Las personas pueden empezar con materiales muy básicos, existen cosas que de los 30 mil colones ya tienen su propio material, acá en el hotel nosotros les proveemos los instrumentos para empezar, entonces no tienen que hacer ninguna inversión, el primer mes, los primeros dos meses no van a tener que gastar en materiales, ellos van a ir desarrollando y van a ir viendo que no es costoso en realidad, existe más el mito, pero ya que tenemos las instalaciones, el espacio, aprovechémoslo y vengamos a conocer y realmente van a darse cuenta que no hay mayor costo. Es parte de la idea que tenemos aquí en el hotel siempre, de hacer actividades deportivas, más el tenis, verdad, porque es un deporte que siempre ha estado presente en el hotel, verdad, parte del hotel, parte de los socios que tenemos acá, entonces sí es muy importante siempre apoyar cualquier causa dirigida hacia lo que es el deporte, verdad. Vamos a escuchar también al presidente de la asociación de tenis de nuestro cantón, asociación de tenis junior de Pérez Celedón, que habló con nosotros y nos comentó la importancia de que los más pequeños también vayan utilizando este tipo de actividades deportivas como sparring, como fogueo, para competencias que se realizan a nivel nacional. Esto es un evento que realmente ha roto, como dicen las expectativas, un evento que hacía falta ya desde hace tiempos en el cantón, aquí hay mucha gente, muchísima gente que practica este deporte, incluso tenemos alrededor de 15, 16 niños practicando tenis en diferentes categorías y ya un evento como esto lo que hace es, número uno, fomentar el compañerismo, fomentar la unión de grupo y sobre todo, verdad, el fogueo que le da a los niños que vienen en un proceso que son los que están ahorita compitiendo a nivel nacional. Hasta junio prácticamente se irá esta competencia, esta liga de tenis que se está desarrollando aquí en el Hotel del Sur, en Daniel Flores de Pérez Celedón. Un reporte en trabajo de cámaras de Kevin Serrano, un servidor, Johan García Gómez, para TV Sur, Pérez Celedón. ¡Gracias!